...de la televisión España la primera dama del teatro peruano, Elvira Travesí. Hace unas semanas la actriz sufrió tres derrames cerebrales que deterioraron su salud. Partió a los 89 años dejándonos su legado de actuación en la televisión, el teatro y el cine, por lo cual será recordada por siempre. Adiós, Elvira. Hasta la eternidad. Y nosotros tenemos que ir a un corte comercial y venimos con más información que tenemos para hoy.